público en general, en lo personal quiero agradecer profundamente que en el año 2012 el intendente me convocó junto a Guillermo el presidente del consejo escolar y la señora Irma me convocaron para llevar adelante esta gestión, esta gestión como jefe distrital. En lo profesional quiero agradecer a toda la comunidad y en particular a la municipalidad, al consejo escolar y a Secretaría de Asuntos Docentes con quien llevamos adelante el proyecto estratégico distrital, porque la jefatura como órgano desconcentrado tiene la función de poner en acto la política educativa, las políticas públicas y el acto educativo, que sin estos organismos, sin la colaboración y el compromiso de consejo, secretaría, CIE, municipalidad, no lo podríamos hacer nosotros solos. Jefatura sola no existe, jefatura existe con otros siempre, conformando equipos de trabajo, con los inspectores, con los que conformamos la jefatura, secretaria, spot, auxiliares, con los gremios, con quienes trabajamos codo a codo, con el referente de política socioeducativa, con quien traemos actividades para fortalecer las trayectorias escolares de nuestros alumnos. Y hoy nos sentimos muy felices con los miembros de jefatura. Agradecerle a las escuelas que sin ellas y sin sus alumnos no podríamos ser un órgano desconcentrado. No tendríamos sentido de ser como jefatura. Si no están los alumnos en las escuelas, los docentes no seríamos docentes. Y agradecer profundamente hoy este nuevo espacio, este nuevo espacio que a nosotros como órgano nos brinda la posibilidad de trabajar en un confort que no teníamos. Agradecerle profundamente al Intendente que apostó en nosotros, al Consejo Escolar que apostó también en nosotros y que apuestan día a día. Al Consejo Deliberante con quien también trabajamos. Y a las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales como Dirección de Salud, CPA, Servicio Local, Policía, con quien trabajamos para beneficiar a nuestros alumnos. Para que nuestros alumnos cada día estén mejor y sean menos vulnerados. Es una emoción muy grande esto que me toca llevar a mí hoy adelante. No tengo más palabras de agradecimiento. Realmente estoy muy emocionada y agradezco todo lo que nos han brindado. Y vuelvo a repetir, en lo personal, le agradezco profundamente, señor Intendente, señora Irma y Guillermo, por haberme convocado a llevar adelante la conducción de la Jefatura, de mi distrito, de mi distrito de residencia, distrito que elegí hace 21 años para venir a vivir acá, para criar a mis hijas, para que mis hijas fueran alumnas de estos servicios educativos que hoy recorrimos y que están hermosos. Que la verdad tiene toda la razón en lo que dice. Es uno de los mejores distritos edificiamente. Así que le agradezco profundamente a toda la comunidad y a todos ustedes por acompañarnos hoy en este hermoso. Y angula no solamente ese polo educativo que es el Jardín de Infantes 902, la Escuela Primaria Número 4, la Escuela de Educación Secundaria Número 1 y la Oferta de Educación Especial 501, sino que nosotros también tenemos desde el Consejo Escolar Sueños. Y yo quiero invitar a Glenda, a Cristina y a Pablo, que estén atrás mío, porque el Consejo Escolar no lo integra el presidente, lo integramos los cuatro. Y los cuatro soñamos muchas cosas en un escritorio. Estamos a unas nueve cuadras de este lugar. Cuando imaginamos la refuncionalización de este espacio, el acontecimiento desde la teoría a la práctica. Yo tengo el privilegio de además de compartir con ellos la tarea cotidiana todos los días, de tener un intendente que escucha, que nos escucha cotidianamente en las demandas. Y el financiamiento educativo está dado para los servicios y para garantizar una mejor educación de calidad. Tengo también el privilegio de que hace 24 años, un primero de febrero del 90, me inicié un inspector titular. Así que tengo un sentimiento profundísimo hacia lo que significa ser inspector de escuelas y la responsabilidad de Débora de ser inspectora jefe distrital, que es un cargo de decisión política y que representa a la directora general en las instancias pedagógicas y garantizar las condiciones estatutarias. Cuando decimos que necesitábamos una jefatura con un lugar físico, es para brindarle ese lugar acogedor, no solamente a Débora, sino a Carla, a también a las chicas que integran auxiliares, a Patricia Mancini, la secretaria, a todos los inspectores, que sí que hay muchos, tanto de la gestión privada como gestión estatal, que son los artífices cotidianos de vivir esta casa como propia, porque nuestra tarea es el último escalón docente en ser inspector. Quienes se integran a la jefatura distrital son docentes que estudiaron, que se profesionalizaron, que concursaron, que se promovieron a un cargo jerárquico y que se supone, porque la ley lo establece así, garantizan las condiciones de derecho e igualdad de oportunidades para todos. Otro por primera vez. Quiero... a ver por dónde empezar, porque la verdad que a uno le da tanta alegría y tanta satisfacción a los gobernantes, a los intendentes, siempre nos sentimos felices y contentos cuando podemos dar soluciones. Y realmente acá estamos dando una solución muy importante, muy importante. Y no solamente dar la solución a la jefatura, sino dar solución para las escuelas, que esto es lo importante, que la jefatura no ande deambulando en distintos lugares y no tenga un asentamiento o un lugar a donde poder concentrarse y trabajar ordenadamente como deben de hacerlo. Por eso, para mí es una alegría poder cumplir con esta obra tan útil y tan importante para todas las maestras y todos los alumnos de Capitán Sarmiento. Y... Disculpenme. Decir que hemos recaído en el cargo de Débora. A pesar que ha venido hace 20 años a Capitán Sarmiento, hay un detalle. Débora vino hace 20 años a Capitán Sarmiento a educar. A educar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a nuestras criaturas. Vino a trabajar para forjar un futuro en la educación de Capitán Sarmiento. Y como trabajadora y como luchadora, por eso en motivo hemos... he dispuesto ese cargo porque sabía que tenía una ambición de trabajo hacia la educación para el crecimiento y el progreso. No como algunos que han venido tal vez en la misma época y se han dedicado a difamar o a hacer cosas que no corresponden. Pero bueno, es harina de otro costal. Lo que quiero decir es que respaldemos a la gente que viene a trabajar aquí en Capitán Sarmiento. Lo otro es borra de aceite quemado. Y eso no sirve ni para el crecimiento del pueblo, ni para la organización educacional ni gubernamental. Porque sería muy triste para tener un gobierno que sea borra. Y la borra no sirve. Quiero agradecerle las palabras a Débora. Y decía a Guillermo que él está muy contento y el cuerpo de consejeros escolares porque dice que tienen un intendente que escucha. Claro que escucho. Escucho lo bueno y lo malo. Lo malo lo tiro o lo trato de corregir. Bueno, lo aprovecho porque si yo lo aprovecho lo vuelco sobre el beneficio de la comunidad, de la gente, de ustedes, de los chicos, de los adolescentes, de los que hacen el crecimiento y el futuro de Capitán Sarmiento. Por eso, las palabras de Guillermo, son muchas obras todavía que tenemos que hacer en Capitán Sarmiento. Muchísimas, muchísimas. Va a haber inauguraciones cada 10, 15 días. Eso se lo puedo asegurar yo porque ese es el proyecto que tenemos y el trabajo que tenemos. Les cuento algo rápido. En este momento, instante, en este instante, están suministrando el gas para la Luisa. Esa es otra alegría. Darle gas a una comunidad de 600, 700 habitantes, pequeña, en el medio del campo. Gas natural. ¿Les parece poco? Como pocos días más, inauguramos en la placa. Inauguramos la placa también en la Luisa. Es parte de salud. Porque eso le damos beneficio a los chicos de las escuelas, el jardín, la sala de primer auxilio y los vecinos. El gas que es algo tan útil y tan beneficioso. Las cloacas, que es tan importante por conservar la contaminación del agua, la contaminación de las napas. Eso es importante. Y el agua potable, que es otra solución que ya la tienen. Entonces, esas son las satisfacciones que tenemos los políticos cuando hacemos cosas en beneficio de la comunidad, en beneficio de la gente. Y no peleamos con nadie, sino queremos crecer y queremos traer cada vez más cosas y queremos dialogar y queremos compartir y queremos discutir. Claro que hay que discutir las cosas, pero discutir como seres humanos centrados y parados sobre la tierra, con la cabeza bien sobre los dos hombros y con el pensamiento bien abierto para poder disfrutar de ese pensamiento en beneficio de la comunidad y no en perjuicio de tal vez la comunidad de por medio. Y de un hijo de Capitán Sarmiento como soy yo, que nací hace 69 años en Capitán Sarmiento, quédense tranquilos que esto es así. Voy a pelear por mi pueblo hasta las últimas consecuencias. Y si tengo que dar la sangre también la voy a dar por mi pueblo. Porque para eso nací aquí, para eso me crecí aquí, para eso tengo mi familia, tengo mis hijos, mis nietos en Capitán Sarmiento. Y los quiero como los quiero a todos ustedes y como quiero al pueblo de Capitán Sarmiento. Por eso voy a seguir luchando hasta las últimas consecuencias y no permitir que entren extraños a Capitán Sarmiento a querer derrumbar lo que hemos logrado, lo que hemos luchado junto al pueblo, yo respaldando y dando la respuesta a lo que el pueblo me votó y me puso como intendente. Entonces, ¿qué vamos a seguir hablando? Decirle a Guillermo que ya voy a dar la orden para que hagan la reja a las cooperativas y ahí estaría concluida esta obra hermosa y magnífica para la profesora. Un beso grande, un abrazo grande, los quiero mucho y hasta siempre.